Bien, alcalde, puedes comenzar. Buenos días, profesor. Buenos días con mis compañeros. Hoy voy a exponer el problema 8 del tema de cronometría. Voy a pasar. Bien, el problema 8 dice, siendo las 8 am hora exacta, se descompone un reloj, de modo que ahora se adelanta un minuto cada 10 minutos. ¿Qué hora marcaría este reloj cuando otro reloj en buen estado marque la 1 pm? Acá procedemos a hacer el planteamiento por nuestra línea de tiempo, que vendría a ser desde las 8 am hasta la 1 pm. Luego vemos cuántas horas transcurren desde las 8 am hasta la 1 pm, que vendría a ser 5 horas. Luego ponemos el adelanto, que sería el de un minuto, que se dice se adelanta un minuto cada 10 minutos. Ponemos un minuto y el otro lado en tiempo, 10 minutos. Abajo ponemos x y el otro lado ponemos 30. ¿Por qué ponemos este 300? Porque acá este se multiplica 5 horas por 60 minutos, que vendría a ser una hora. Sería igual a 300 minutos. Luego hacemos este afpa, que vendría a ser este 300 por 1 igual a 10 por x. Que 300 por 1 sería 300 igual a 10x. Luego el 10 que está multiplicando pasa dividiendo, que sería 300 sobre 10 igual a x. Y 300 sobre 10 sería 300 minutos igual a x. Luego ponemos la hora mandada igual a la hora real más el adelanto. La hora mandada sería x igual a la hora real, que vendría a ser la 1 pm, más el adelanto, que es 30 minutos. Luego lo sumamos y vendría a ser x igual a 1 y media de pm de la tarde. Muy bien. Excelente exposición, alcalde. Súper entendible. Buena resolución, paso a paso. Se ha comprendido todo. Muy bien. En este momento voy a subir tu nota. ¿De acuerdo? Dejamos de compartir. Gracias, alcalde. Y se va preparando María. ¿María se encuentra en clase? Sí, profe. Ya. María, si gustas, puedes ir compartiendo pantalla. A ver, un momento, por favor. Voy a colocarle la nota a tu compañero. Ve preparándote. Profe, creí que iba a ser por orden de lista y ya estaba asustada. Pero está bien. Continúa, María. A ver, un momento, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Alcalde, tu nota ya ha sido publicada. ¿Ya? Por si acaso, en la carpeta donde subiste tu PPT, ahí ha respondido como un comentario. Y lo que vale es la nota final. Bien, María, ¿cómo vamos? A ver, si no, María, la ayudo. Te ayudo, si no, María, con la PPT. Permíteme un momento, por favor. Ah, ya. ¿Tú ya lo has compartido? Sí, ¿no? Sí. Ya, ya. No hay problema. Ok. Listo, María. Puedes comenzar. Te escuchamos. Ya. Bueno, este, a mí me tocó el problema 23 y dice un reloj de cinco campanadas en ocho segundos. ¿En qué tiempo dará diez campanadas? Lo primero que hice fue hacer la recta y ponerle el número uno hasta el cinco que venían a ser las cinco campanadas. Después hice una tablita que sale la I que vendría a ser intervalos, que intervalos quiere decir el espacio entre cada campanada. Y la C de campanadas. Como nos dicen que da cinco campanadas, coloque el número cinco debajo del número de campanadas. Y intervalos es lo que vamos a hallar, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, que es el espacio entre cada campanada. Por eso puse el número cuatro. Y ahora para hallar el tiempo entre cada intervalo, hice la división de ocho segundos con la cantidad de intervalos que venía a ser cuatro. Salía dos. Entonces el tiempo entre cada intervalo vendría a ser dos segundos. Después nos pide hallar el tiempo de diez campanadas. Para eso puse diez debajo de la cantidad de campanadas. Y para hallar la fórmula del intervalo, venía a ser intervalos igual a campanadas menos uno. Sería diez menos uno y saldría nueve. Ahora para hallar el tiempo entre cada intervalo, tenemos que hacer nueve, que es la cantidad de intervalos, por dos, que es el tiempo de cada intervalo, y saldría dieciocho. Correcto. Muy bien. Acá estoy leyendo, has colocado un cosadito donde dice respuesta. El tiempo en el que dará las diez campanadas es... Ah, ya, sí está bien, es dieciocho segundos. Muy bien, María, lo que entiendo entonces es que entre cada campanada transcurren dos segundos, ¿no? Es una constante. Y después lo que has hecho es, me dicen, en diez campanadas entendemos que hay nueve intervalos, ¿verdad? Y para determinar el tiempo, ¿qué es lo que te pide el problema? ¿En qué tiempo, no? Ah, ya, el tiempo total. Ajá, el tiempo de las diez campanadas. Perfecto, ¿no? Entonces sería el número de intervalos, ok. Por el tiempo. En este caso nueve por... Ok. Muy bien, muy bien, dieciocho segundos. Muy bien, María, excelente. Ya puede dejar de compartir. Gracias, María. Ya voy a colocar tu nota. Se va preparando Pierre Solorza, ¿no, ya? Alumno que no está, ya sabe qué nota va a tener. A ver. Un momento, por favor. Bien, María, acabo de colgar tu nota. Ya, por si acaso. Ya está. Pierre Solorza no se encuentra en clase. No está. Bien, le voy a poner su nota. Voy a descargar su trabajo. Un momento, jóvenes. No vayan a pensar que el trabajo por sí solo te hace aprobar. ¿Ya? Ya. Ok. Un momento, voy a colocarle la nota a su compañero. Ya. Continuamos. Bien, el señor Pierre Solorza no se acaba de conectar. Pierre, se acaba de conectar. Ya hemos pasado tu nombre. No te has encontrado. Bien. Alumno que no se encuentra, cuando se le llame, automáticamente se le coloca 05 en la nota de exposición. ¿De acuerdo? Y la nota de trabajo a mi criterio. Se promedia y sale la nota. Lo hemos llamado al señor Pierre Solorza no dos veces, tres veces. No se encontraba en clases. Continuamos. Siguiente. Alumno Eros. No entré mucho porque estaba con problemas de internet. Por eso entré a esta hora. Vamos a hablar al final, Pierre. Eros se encuentra en clase. Eros postigo. A ver, Eros, ¿cuentas con audio, por si acaso? A ver, Eros no cuenta con audio. Uy, ya, vamos a ver al final lo de Eros, ¿ya? Martínez, Nicolás, ¿cuentas con audio? A ver, Martínez. Ya, muy bien. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor, para poder comenzar? Se lo mandé, yo, mi PPT. Ya, ok. Entonces yo lo voy a compartir. No te preocupes. A ver, un momento. Vamos a compartir pantalla. Ya, listo. Acá está. Bien, pueden verlo todos, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Listo, Martínez. Puedes comenzar. Te escuchamos. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Voy a poner el problema número 15. Primero nos dice, un reloj se retrasa tres minutos por cada dos horas. Se sincroniza a las 8 a.m. de un lunes. ¿Qué hora marcará a las 8 a.m. del día siguiente? Por regla de tres, ponemos estos datos que tenemos. Como dicen que por tres minutos se retrasará tres minutos, claro, se retrasará tres minutos por cada dos horas. Ponemos dos en horas y trece minutos después. Nos pregunta, ¿qué hora marcará a las 8 a.m. del día siguiente? De 8 a.m. a 8 a.m. son 24 horas y ponemos 24 y x porque no nos dicen los minutos aterrazados. En la ecuación hacemos para saber los minutos aterrazados en 24 horas, multiplicamos 2x, 2 por x y 24 por 3. Ponemos 2x, es igual a 62 y al final x es igual a 36. Y 36 son los minutos aterrazados. Entonces, de las 8 a.m., 8 horas menos 36 minutos, nos sale 7 horas con 24 minutos. Y esa es la respuesta de la pregunta y son las 7 con 24 a.m. Muy bien, excelente, excelente. Buena exposición, Nicolás. Gracias. Muy bien, ahora voy a subir tu nota, ¿ya? Un momento. Gracias, Nicolás. Ya, a ver, un momento, chicos. Muy bien, ¿ah? Hasta ahora veo muy buenos trabajos, muy buenas explicaciones. Se nota que se han esforzado. A ver, un momento. Ya, siguiente, Iván. Iván, hola, ¿me escuchas? Iván. Bien, Iván, a ver, vamos a compartir tu trabajo, ¿ya? Un momento. Bien. A ver, compartir pantalla. Muy bien, Iván. Acá está. A ver, Iván, ¿te escuchamos? Iván, ¿se encuentra en clase? Hola, hola. No, profesor, es que a veces él tiene problemas con su internet. Su señor a veces falla bastante y cuando habla se la escucha después, como en un minuto, o si no se la escucha así, medio un robot. Ya, ok, comprendo, comprendo, ya. Iván, ¿me estás escuchando? Hola, hola, Iván. No te estamos escuchando, Iván. Ya, vamos a... Después vamos a hablar con Iván en todo caso. Ya, ahí, Iván me escucha. Ya, problema de señal, ¿no? De señal. Ya, no te preocupes, Iván. Al final vamos a ver eso. Ya, a ver. Siguiente participante. Acá hay un tema importante, ¿no? Para poder exponer, sí o sí, con micrófono, ¿no? Sí o sí. Me encantaría decirles, chicos, expongan o escriban por mensaje, pero dar una explicación de este tipo de cronometría, yo creo que nos demoramos bastante. ¿No? Bien, Michelle, ve preparándote para exponer, por favor. Wow, Michelle va a explicar todo el curso, todo el tema, todo el tema. A ver. Ok. Ah, Michelle, ya. Está. Dale, Michelle, te escuchamos. ¿Está bonito? Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos. Entonces ponemos tres. En un segundo. Uno. ¿Cuántas campanadas dará en un minuto? Ok. Campanadas no nos dan. Entonces ponemos X. Y sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, como el tiempo está en segundos, ponemos 60. Otro de los datos que vamos a poner que no nos dicen el problema es número de intervalos. Y la fórmula para hallar el número de intervalos es el número de campanadas menos uno. Entonces, tres menos uno, dos. X menos uno, X menos uno. Ok. Solución. Sabemos que a más intervalos, en más tiempo se termina. Entonces, es directamente proporcional. Haz pita. Dos por 60 igual a uno, abre paréntesis, X menos uno. Cierra paréntesis. Dos por 60, 120. Igual. Uno por X, X menos uno por uno, uno. Uno que está restando pasa a sumar a 120. Sería 121. Es igual a X. Esa es la respuesta. Ahí está. Gracias. Ya. Muy bien. Muy bien. Excelente, Michelle. Muy buena explicación también. Muy bien. Gracias, Michelle. Ok, profe. Ahora subo tu nota, ¿no? Ok. Bien, ustedes han verificado que todo lo que han hecho encuentren claves, ¿no? ¿Verdad? O alguno, al resolverlo, no ha encontrado su clave. ¿Todo bien? Por mi parte, sí. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Muy bien. Ya subí tu nota, Michelle. A ver, sí, correcto. Estoy verificando. No voy a hacer que, sin querer, coloco la nota en el nombre de otro compañero, en el trabajo de otro compañero. Alessandro Chávez, buenos días. ¿Me escuchás, Alessandro? Buenos días, profesor. Buenos días. Muy bien, Alessandro. ¿Compartes tu trabajo desde tu computadora o quieres que yo lo haga? Yo lo hago, yo lo hago. Ya, ok, ok. Adelante. Bueno. Buenos días, profesor. Bueno, y si alguno seguía, voy a hablarles, bueno, voy a explicarles un problema de cronometría. Elegí el ejercicio 1. Bueno, el tiempo transcurrido desde las 7 horas es el quíntuplo de las horas que faltan transcurrir para las 13 horas. ¿Qué hora es? Bueno, acá lo que se hace es hacerse una recta con los datos que nos dan. Que sería, acá ponemos a las 7 y acá sería 13 horas. 13 horas sería a la 1. En un lado ponemos lo transcurrido y en el otro lado ponemos el no transcurrido. El transcurrido, ya que no sabemos, es x. Y el no transcurrido, ya que nos dicen el quíntuplo, vamos a poner 5x. Para las 7, ¿cuánto nos falta para llegar a la 1? Bueno, sería 6 horas. Y ya. Para resolverlo sería 6 igual a x más 5x. Sería 6 igual a 6x. Y saldría 1 igual a x. Ya que hayamos x, vamos a reemplazar el x. Ya que nos piden el no transcurrido de ayer, Vamos a poner 7 más 5x. Reemplazamos. Y saldría 12. Y la respuesta sería 12 en punto. Ya, un detalle, Alessandro. ¿Puedes leer la pregunta, por favor? O sea, pero sin cambiar de, sin mover la página, en este caso de, bueno, la PPT, ¿no? Porque quiero leer el problema y a la vez quiero ver tu resolución. El tiempo transcurrido desde las 7 horas es el quíntuplo de las horas que faltan transcurrir para las 13 horas. ¿Qué hora es? El tiempo transcurrido desde las 7 horas, ¿qué más? Es el quíntuplo de las horas que faltan transcurrir para las 13 horas. Ya, pero acá te está diciendo creo lo contrario. O sea, tú me estás diciendo que el tiempo transcurrido es el quíntuplo de lo que falta transcurrir. ¿No sería al revés? El tiempo transcurrido, mira. A ver si me da la opción de escribir por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, opciones. A ver si puedo escribir. Te he solicitado permiso para escribir en tu pantalla. ¿Se puede? A ver. ¿Te salió? Sí. Ya, a ver, un momento. Quiero habilitar la opción de escritura. Un momento, ya. No, no me permite. Ya, voy a compartir pantalla, en este caso, desde mi propia computadora, ¿ya? Un ratito, Alessandro. Ok. A ver, un momento. Le tengo la compartición. Voy a compartirlo desde mi computadora. Ya, porque acá hay una observación. A ver, un momento. Que cargue. Ya está. Ya, hay que tener cuidado acá. Bien, miren. Acá se permite. Vamos a compartir pantalla. Ya. ¿Pueden ver todos? Sí, pueden ver todos, ¿no? Sí, profesor. Ya, bien. El problema te dice lo siguiente, miren. Acá hay que tener cuidado. Te están diciendo... Te están diciendo el tiempo transcurrido desde las 7 horas. Ok. Haces tu línea de tiempo. No hay ningún problema con esa parte. Tu línea de tiempo. Luego colocas... Bien. Colocas acá el tiempo transcurrido desde las 7. Desde las 7 horas. Es el quíntuplo de las horas que faltan transcurrir para las 13 horas. Ya. Ok. Nosotros estamos situados acá, ¿no? En este punto. Esta es la hora actual. Ok. Ahora. Como tú mencionaste, ¿no? Este es el tiempo transcurrido. Y esto es lo que falta transcurrir. Ya. Hasta ahí vamos bien. Ahora. El detalle es... Cómo relaciono... ¿No? El tiempo transcurrido y lo que falta transcurrir. Dice... El tiempo transcurrido... Están diciendo el tiempo transcurrido... Es... Es significa igual, ¿no? Esto significa igualdad. O sea, es igual... Al quíntuplo de las horas... Al quíntuplo de las horas que faltan transcurrir. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo transcurrido... Mira, tú lo puedes hacer como proporcionalidad. Sobre lo que falta transcurrir... Es como 5 es a 1, ¿verdad? Le agregas la constante de proporcionalidad. ¿Y qué más sale? ¿Lo hiciste de esta forma, Alejandro? A ver, compáralo, por favor. Sí, ¿lo hiciste de esta forma? ¿O lo hiciste primero K y después 5K? No usé la variable K. Ya, no usaste la variable K. Ya, ok, no importa. Ya, usaste X, ¿verdad? Ya, no hay problema con eso. El detalle está en que tú lo hiciste... ¿O lo hiciste de esta forma como 5X y X? ¿O lo hiciste como X y 5X? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ya. Si hiciste el segundo, ten cuidado. No es así. Sería el de acá. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido? Sí. Ya, a ver, lo demás lo han comprendido... Para no tener inconvenientes acá... Porque no es lo mismo, ¿no? Definitivamente decir... Ha transcurrido 5K en tiempo... Que ha transcurrido K, ¿no? K horas en tiempo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, profe. Ya, cuidado con eso. Y otra recomendación, como les comentaba... Para que yo pueda detectar rápidamente... Algún tipo de... Error, ¿no? Alguna observación... En su procedimiento... Es necesario que ustedes coloquen arriba... El problema... Colocas el problema... Y ahí mismo... Debajo... Colocas la resolución... Porque si tú lo haces en hojas distintas... Nos podemos complicar... Yo no sé si lo estás haciendo bien... O lo estás haciendo mal... Ya, es una... Bueno, es lo que les recomiendo... ¿Está bien? Para facilitar las cosas... ¿Ya? ¿Alessandro, quedó claro? ¿Alguna consulta? No, profe. Ninguno. Muy bien. Puedes hacerle captura de pantalla si gustas... Para que no queden por ahí dudas... Ok. Voy a colocar tu nota, ¿ya? Dejamos de compartir. Un momento. Un momento. Ya, muy bien. Chávez, ya acabo de subir tu nota también. Ya está. A ver... Tenemos... A ver, a ver, a ver... Acá... Ya... Con Alessandro me quedé, ¿no? Ya está. Muy bien. Zuleika, ¿está lista? Zuleika, yo voy a compartir... La PPT, ¿ya? Para... Si es que en el caso ustedes se equivocan en algo... Pues yo pueda corregirlos inmediatamente. Ok, profe. Ya, muy bien, Zuleika. Ah, este es tu trabajo, ¿verdad? Eh, sí. Ya, listo. Bien, Zuleika, puedes comenzar. Ahí está con el micro pagado. Eh... Ya. Bueno, voy a exponer mi... Mi problema. Primero vamos a leer el problema. Nos dice... Un reloj se adelanta cinco minutos cada ocho horas. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea una hora? Bueno, ponemos los datos. Nos dice cada ocho horas se adelanta cinco minutos. Y una hora es igual a sesenta minutos. Resolución. Tenemos que... Eh... Eh... Sesenta minutos entre cinco minutos es igual a doce horas. Entonces, eh... Como las horas son ocho... Eh... Multiplicamos doce por ocho y nos saldría veintiséis horas. Y... Eh... Lo dividimos entre un día, que serían veinticuatro horas, que es veintiséis, noventa y seis horas. Entre veinticuatro horas sería igual a cuatro días. Entonces, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea una hora? Cuatro días. Gracias. A ver, eh... Zuleika, varias observaciones. Eh... Cuando les dije que ustedes resuelvan, tienen que apoyarse de la línea de tiempo. O bueno, en este caso, eh... O si no es una línea de tiempo, la regla de tres simple al costado. Yo no encuentro la regla de tres simple para establecer la relación y encontrar, pues... En este caso... A ver, déjame entenderlo. Lo he hecho muy directo acá. Yo no lo he entendido, ojo, ¿ah? No lo he entendido. No me está ayudando justamente la información que me estás brindando, porque falta una regla de tres. Ahí vamos a tratar de entenderlo. Un reloj se adelanta cinco minutos cada ocho horas. Cada ocho horas se adelanta cinco minutos. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea una hora? ¿Ok? Eh... A ver, ¿me explicas de nuevo, Zuleika? De verdad trato de ordenarme con la información, pero no. No me hallo. A ver, Zuleika, te escucho de nuevo, por favor. Reivindícate. Bueno, es que nos dice que cada ocho horas se adelanta cinco minutos. Entonces, este... Dividimos 60 minutos, que es una hora, entre cinco minutos que acá nos dan, ¿me entiendes? Y da igual a doce horas. Entonces, como son ocho horas, multiplicamos doce por ocho, que nos daría noventa y seis horas. Entonces... Ya, ok. Doce. Ok, ok, estoy... Ya, ok. Sí, entiendo la parte, ya veo la parte de tu... Bueno, la división y la multiplicación, entiendo el porqué. Ok, el detalle está, Zuleika, en que siempre te tienes que apoyar de gráficos, ¿bien? Para poderlo... Poder hacerlo más entendible. Ya, o sea... No, no, cuando estaba viendo los trabajos de mis otros compañeros, lo noté, pero ya, o sea, ya era muy tarde. Sí, ya, a tener cuidado para la próxima, Zuleika, por favor. ¿Ya? Listo, Zuleika, gracias por tu participación. Ok. A ver, un momento, chicos, vamos a ponerle la nota a su compañera. No hay problema si lo han hecho así, pero como yo les dije, ¿no? Tiene que ser una buena explicación, ¿no? Tiene que ser una buena explicación. O sea, la nota es proporcional, pues, a la explicación que tú hagas, ¿ya? Qué tan entendible es tu trabajo. Ojo, no solamente para mí, sino también para tus compañeros. Ya se habrán dado cuenta ya cuando colocamos información, ¿no? De nuestras operaciones, nuestros gráficos, se hace mucho más comprensible, ¿no? A ver, un momento. Un momento, chicos, ya. ¿Ya? 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 Ya, ya le, pero que la nota a su compañera. A ver, un momento. Ya, ya está la nota a Zuleika. Muy bien, Luciana. Profesor, yo puedo compartir pantalla porque como que, o sea, yo misma me confundo al explicar, entonces imagínese ya cuando usted lo pone, me confundo el doble. Ya, sí, lo digo porque en caso de alguna observación, para que yo mismo lo pueda corregir. Porque si tú expones, quizás desde tu computadora, o compartes pantalla, yo no voy a poder hacer la corrección. Por eso lo digo. Es lo mismo el final. No te preocupes. ¿Ya? No te preocupes. De todas maneras, tu PPT ya está hecha, ya. A ver, un momento. Uy, estamos acabando rápido, no puedo creerlo. Faltan, esperen. Faltan dos compañeros más por exponer y los demás no han presentado nada. A ver. ¿Lo va a compartir usted o lo comparto yo? Sí, sí, lo estoy compartiendo, lo estoy compartiendo. No te preocupes. Profe, yo no le mandé las diapositivas. Ya. Yo las pensaba compartir. Ah, ya. Tienes que enviarlo. Yo les dije que se iba a compartir una carpeta. Y ojo, ya se cerró la carpeta. La carpeta está habilitada hasta las ocho y media del día de hoy, nada más. Yo les dije. Ocho y quince. Ahí está. Claro, ocho y quince. Ahí dice, razonamiento matemático, enviar PPT o subir PPT hasta el día jueves, hasta las ocho con quince. Yo les dije, chicos. Cuenta, profesor. Yo lo envío yo. Muy bien. Listo. Ahí está Luciana. Profe, de verdad no lo puedo compartir yo. Ya, Luciana, vamos a dejar que tú lo compartas. Ya, compártelo. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Hoy vengo a exponer el problema diecinueve del tema de cronometría. Bueno, el problema nos dice qué fecha de un año bisiesto marcará un calendario cuando calculan transcurridos ciento cincuenta y seis días. Entonces sabemos que un año bisiesto nos da ciento sesenta y seis días. Por lo tanto, ponemos una línea en la que ponemos que comenzamos el primero de enero, que es el día donde se comienza el año. Entonces, como no sabemos, aunque día es el transcurrido, el día final, ponemos solamente un signo de interrogación, que después será una variable. Entonces, enero, el problema es un poco largo. Enero nos dice que tiene treinta y un días, ahí lo vemos en el calendario. Febrero tiene veintinueve días porque es un año bisiesto. Ahí también sale. Marzo tiene treinta y un días, en el calendario lo dice. Abril tiene treinta días. Y mayo tiene treinta y un días. Ahí lo tenemos. Entonces, después de haber tenido estos datos, que son los datos creo que más importantes, marcamos otra vez la línea para poder tener la base y de frente ponemos ya los datos que tenemos. Después de poder volver a apuntar esos datos, lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, ponemos X es igual a treinta y uno más veintinueve, que vienen a ser todos los días, pues, ¿no? Veintinueve más treinta y uno otra vez, más treinta, más el treinta y uno de mayo. Entonces, de esa suma nos va a salir ciento cincuenta y dos días. Entonces, ya tenemos que del primero de enero transcurren unos ciento cincuenta y dos días más. Entonces, se dice en el problema, en el problema, los datos que nos dan es que transcurren exactamente ciento cincuenta y seis. Pero a la hora de hallarlo necesitamos otra suma, o sea, otra operación. Entonces, lo que vamos a hacer es restar ciento cincuenta y seis menos ciento cincuenta y dos. Entonces, nos sale cuatro. Esto más que nada es como para poder estar más seguros. Pues, no, no, no. Entonces, sabemos que del primero de enero transcurren ciento cincuenta y dos días. Por lo tanto, ciento cincuenta y dos. O sea, del primero de enero le sumamos ciento cincuenta y dos días. Y nos sale cuatro de junio. Igual en la respuesta aquí nos da un cuatro. Por lo tanto, eso quiere decir que comienza el cuatro de junio. Pasan cincuenta y dos días, como se lo acabo de decir. Y entonces la respuesta sería que se necesitan cuatro días para llegar a ciento cincuenta y seis, como sacan la resta. Y los cuatro días son el cuatro de junio. Gracias. Muy bien. Luciana, ¿la pregunta cuál era? Por favor, volvamos a la pregunta. Ahí está. ¿Qué fecha de un año bisiesto marcará un calendario cuando calculan transcurridos ciento cincuenta y seis días? Perfecto. Ya. Y vuelve a la última parte, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, la respuesta a secas, Luciana, sería el cuatro de junio. Nada más, ¿verdad? Sí. ¿Cuatro de junio? Sí, no te preocupes. Está súper entendible. Me ha gustado mucho tu explicación paso a paso. Lo has hecho mejor que yo, definitivamente. Mejor que una explicación que yo pueda hacer, porque en este caso has hecho un buen uso de las transiciones. Súper amigable tu presentación, paso a paso. En esta última parte, correcto, esos cuatro días restantes corresponden ya al mes de junio. ¿No? Sí. Muy bien. Y entonces, en la parte final, la respuesta, colócalo de frente, ¿no? Ok. La fecha, ¿no? La fecha actual, ¿no? O la fecha, ¿no? Pedida es cuatro de junio. Nada más. Cuatro de junio. Muy bien, Luciana. Gracias. Excelente trabajo. Muy bien. Listo. Ok. Muy bonitos trabajos he visto. Ah, de verdad me han sorprendido. Aplausos por ustedes, chicos. Bueno, todavía faltan unos cuantos, así que no me voy a adelantar. ¿Se encuentra Heidi, por cierto? A ver, Heidi. No está Heidi, ¿no? ¿Quiénes han faltado, chicos? A ver si me avisan, por favor. Me van ayudando con eso. ¿Quiénes han faltado el día de hoy? ¿Calderón, profe? ¿Calderón? ¿Calderón se conectó hace un rato? ¿Salió? Sí, se ha ido, Manuel. Después dijo, uy, no hice la tarea, mejor me voy. Se fue. Ya, ok, ok. Muy bien, acabo de colgar la nota. Todos están viendo sus notas, por si acaso, ¿no? Sí, profe, ya vi la carpeta. En la carpeta. Ya tienen muy buenas notas, la mayoría, al menos. Muy bien. Mijail, ¿deseas tú mismo proyectar tu PPT o deseas que yo lo comparta? Ya, ok. Bien, dale, Mijail. Puedes comenzar. Bueno, voy a hacer el problema 14. Le voy a leer. Un reloj se adelanta 4 minutos en cada hora. Si se sincronizó a las 6 am, ¿a qué hora marcará las 6 pm del mismo día? Entonces, en la solución, aquí igual pongo el problema, por si tienen que leer. Entonces, primero hallamos las horas, el espacio de horas que hay entre 6 am y 6 pm, para ayudarnos. Entonces, nuestra recta, una línea, y ubicamos 6 am y 6 pm. Entonces, hallamos las horas que hay entre, ¿qué serían? 12. Entonces, hay 12 horas entre las 6 am y las 6 pm. Ahora, multiplicamos los minutos que se adelanta cada hora. ¿Qué pasa entre las 6 am y las 6 pm? O sea, las 12 horas que hay, las multiplicamos por 4 minutos. Porque cada 4 minutos, digo, cada hora se adelanta a 4 minutos. Entonces, sería 12 por 4 y 8. Y ya solo nos quedaría, este, 48 son los minutos de más que el reloj. Cuando, o sea, en las 6. Entonces, cuando sea en las 6, el reloj va a marcar las 6 y 48 pm. Gracias. A ver, Mijail, vuelve, por favor. Estoy verificando lo que has hecho. Tienen que acostumbrarse al uso de la regla de 3. Ya, el uso de la regla de 3 simple. Seguramente sale lo mismo. Quiero verificar eso un momento, por favor, Mijail. El adelanto me indica que es 4 minutos por cada hora, ¿no? Por cada hora. Y después, me dicen si se desincronizó a las 6 am, ¿qué hora marcará a las 6 pm? Por lo tanto, han pasado, en este caso, 12 horas, tengo entendido. Y te sale correcto 48 minutos. Ajá. Muy bien. Después, ya tienes el tiempo del adelanto. Por lo tanto, ¿a qué hora marcará? Ya. Perfecto, Mijail. Mijail, una recomendación nada más. Una recomendación. La regla de 3. Sí. O sea, la regla de 3. Acostúmbrate. ¿Te acuerdas, no? Sí, 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 me acuerdo. Porque los otros problemas también los había hecho con regla. Claro, ya el de tus compañeros te habrás dado cuenta. Ya, nada más. Pero igual, se ha comprendido. Muy bien, Mijail, gracias por tu explicación. Gracias, prof. Perfecto, perfecto. Ya está. A ver, un momento. Vamos a comentar a Mijail. Bueno, vamos a ponerle su nota. Ya, a ver, continuamos por acá. Rosario Pacheco. Hola, hola, buenos días. Sí, profe, buenos días. Muy bien. Rosario, ¿deseas proyectarlo tú misma o que yo comparta pantalla? Yo misma. Ya, ok. Todo el mundo me está choteando. Me estoy dando cuenta. Dale, Rosario. No hay problema. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. Hoy voy a explicar un problema de cronometría. El problema que escogí fue el número 2. Y el enunciado dice, Lo que falta para las 22 horas es la cuarta parte de lo que ha transcurrido desde las 6 p.m. ¿Qué hora es? Lo primero que hacemos son agrupar los datos. Trazamos la línea de tiempo. Y acá dice lo que falta para las 22 horas. O sea, como que hasta ahí está contando el tiempo. Y como sabemos que 22 horas son las 10 p.m., entonces lo cambiamos. Y en el otro lado iría 6 p.m. Lo que pide el problema es hallar qué hora es. Como no sabemos qué hora es, ponemos X. Entonces dice, lo que falta para las 22 horas es la cuarta parte de lo que ha transcurrido. Como no sabemos cuánto es lo que ha transcurrido, lo ponemos X. Entonces pondríamos que lo que falta transcurrir sería X sobre 4. Muy bien. Después, el tiempo que ha transcurrido desde las 6 p.m. hasta las 10 p.m. son de 4 horas la diferencia. Muy bien. Entonces, para saber cuánto vale X, sumamos el tiempo que ha transcurrido más el que falta transcurrir y lo igualamos a 4. Como sabemos que hay un 1, se sobreentiende que hay un 1, hacemos carita feliz. Saldría 4 es igual a 4X más X sobre 4. Eso sale 4 es igual a 5X sobre 4. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Y el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Sale 16 sobre 5 y eso sale 3,2. Y se podría decir que 3,2 en hora sería 3 y 20. Después, para saber qué hora es, lo que debemos hacer es sumar el 6 más el tiempo que ha transcurrido. O sea, más X. Y como sabemos que X es 3,2, reemplazamos 6 más 3 y 20. Sale 9 y 20. Gracias. Ya, muy bien. Una corrección nomás, Pacheco. Hay una corrección acá importante. ¿Ya? Tu explicación estuvo buena hasta el punto donde, en este caso vamos a corregir, donde tienes la división 16 entre 5. ¿Está bien? Ya. Yo voy a proyectarlo ahorita y te voy a explicar qué ha sucedido ahí. ¿Ya? Ok. Después de finalizar la compartición, yo lo voy a proyectar ahora. Mira, un detalle es que ustedes van a ir mejorando, no se preocupen. Nos puede pasar, creo que cualquiera se puede equivocar en algunas cositas. Pero lo importante es encontrar, ¿no? Ese error. Para que la próxima, pues, ustedes hagan bien las cosas. ¿Ya? ¿Bien? Ok. A ver, Pacheco. Llega hasta este punto. Ya. Hasta acá. Pacheco, una pregunta. Esta X, ¿no? O bueno, este valor de 16 entre 5, ¿en qué unidades se encuentra? Horas, minutos. En horas. Un ratito. Estoy... No estoy compartiendo pantalla, ¿no? Perdóname. Todavía no compartí pantalla. Ahí está. Ahora sí pueden verlo. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¿no? Ya pueden ver la PPT, ¿no? Ya, disculpen. Sí, profesor. A eso se me olvida. Ya, llegamos a esta parte. Ya, acá. No, entonces, Pacheco. Este 16 entre 5, ¿no? 16 entre 5. A ver, acá. Ya. Pacheco, entonces tú lo dividiste y me dice 3,2. Ya, Pacheco. ¿Está en qué unidades? ¿Horas, minutos, segundos? Pacheco, ¿me escuchas? Pacheco, ¿se encuentra? Sí, profe. Podría repetir, por favor. Ok. X es igual a 16 entre 5. ¿En qué unidades se encuentra X? Horas, minutos, segundos. ¿Qué unidad de tiempo? ¿Se entiende, Pacheco, la pregunta o no? No, no entiendo, profe. Ok. Lo que tú has hecho acá, me dijiste, ¿no? Profe, 4 es igual a X más X sobre 4. ¿Pero 4 qué? Minutos, segundos, dos días. 4 horas. Por lo tanto, lo que estás hallando acá, ¿en qué unidades está? En horas. En horas, pues. Esto está en horas. O sea, te está saliendo 16 horas sobre 5 igual a X. Bien. Y tú lo has dividido. Ojo, acá tienes que hacerlo de esta forma, mira. Divide. 16 entre 5. 5 por 3, 15. Me sobra 1. ¿De acuerdo? Lo vamos a expresar de una forma muy sencilla, ¿no? Tú sabes que dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, ¿cierto? O sea, 16 horas es igual a 5 horas por 3 más 1 hora. ¿Y sale lo mismo o no? A ver, Pacheco, si nos entendemos. Tenemos 5 por 3, 15H más 1H, 16H. Es lo mismo. Ah, y entonces en vez de colocar 16H, tú colocas 5H por 3 más 1H, todo sobre 5 igual a X. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque lo voy a convertir ahora en fracciones, lo voy a separar como fracciones homogéneas. O sea, 5H por 3 entre 5 más 1 hora entre 5 igual a X. Y acá vas a dividir... Ah, ya, ok. ¿Qué te sale? 3 horas, ¿no? Y acá está el detalle. Pacheco, ¿tú puedes dividir 1 hora entre 5? No. No, pero tú sabes la conversión. ¿A cuánto equivale 1 hora? Ah, 60 minutos. Ya, y si lo puedes dividir. ¿Qué te sale? 12. ¿Te das cuenta la diferencia o no? ¿Qué me dijiste hace un rato? Profe, 16 entre 5, 3,20. ¿No? Algo así me dijiste, creo. 3,2. ¿Te das cuenta? 3 horas con 12 minutos. Tengamos cuidado con eso siempre. Cuando dividas, tengas una división inexacta y estemos hablando de tiempo, entre horas y minutos se resuelve de esta forma. Por lo tanto, si la hora inicial fue 6 p.m. Y ha transcurrido 3 horas con 12 minutos, ¿qué hora será? Serán las 9 con 12 p.m. Bien, Pacheco, ¿ha quedado claro? Sí, profe. Muy bien. Esa observación nada más. A ver, compañeros, chicos, los demás, ¿lo han entendido o hay dudas al respecto? Sí, profe. Sí, muy bien. Ya tengamos cuidado siempre al dividir, al tener una división inexacta. Profe. Sí, dime, Michelle. Perdón que lo interrumpa. ¿Cuándo nos explicó eso de divisores igual a la fórmula que hizo? Ah, eso acá. Eso acá no lo hemos trabajado hasta ahora en realidad, porque esto se trabaja en aritmética. Dentro de... Hay un capítulo, bien, donde trabajamos con divisiones inexactas, el algoritmo de la división. No lo hemos trabajado todavía. Ya, pero igual, no pensemos que solamente se aplica dentro del curso de aritmética, ¿no? También eso acá, nosotros lo hemos trabajado el año pasado, esto, lo hemos trabajado el año pasado, o el anterior pasado, no me acuerdo bien, en trigonometría. Cuando hablamos de sistemas de medición angular. Sistema de medición angular, sexagesimal, centesimal, radial. Y hablamos, pues, de un grado, minutos, segundos. Explicamos en algunos problemas este paso. Lo hemos visto de forma superficial. No hemos profundizado, lo vamos a ver en aritmética, pero alguna noción al menos ya tenía. ¿Ya? A tener en cuenta eso. Dividendo es igual a divisor por cosiente más residuo. Y si me pregunta por ahí, Michelle, no me acuerdo, en primaria también se enseña esto. ¿O no? En divisiones inexactas. ¿Ven? ¿Preguntas? Hay otra preguntita por ahí. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Ya? Ok. Muy bien, de todas maneras, muy buen trabajo, Pacheco. Se ha notado tu esfuerzo y dedicación. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a colocar la nota, ¿ya? A ver un rato, Pacheco. Un momento. Muy bien, Pacheco. Ya colocamos tu nota. Perfecto. Ojo, se está evaluando el procedimiento. Yo les dije paso a paso. ¿Ya? Ahora, hay dos personas que no han expuesto por el tema de, ah, Galindo me dice. Ya, Galindo, pero te voy a evaluar, o en este caso te voy a calificar por debajo de la nota, porque todos tus compañeros lo han entregado dentro del plazo establecido. Ojo. Yo también lo he mirado a diario, lo que pasa es que no lo leí, es que yo ya sabía qué teníamos que hacer, y lo único que hice fue descargar la PPT, y ya. Lo que pasa es que, Caraceli, la última clase nosotros mencionamos, ¿no? Con tus compañeros, incluso me decían, profesor, quiero enviar el trabajo, lo mando por mensajería. No, vamos a abrir una carpeta, no sé si estabas en clase, pero, ya, ahí está el detalle. Tienen que conectarse, o en todo caso, pues, tienen que preguntar a sus compañeros, ¿ya? Eso ya es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Ya, Araceli, voy a aceptar tu trabajo, pero por debajo de la cualificación, pues, acordada, ¿ya? A ver, proyecta tu trabajo, por favor. ¿Qué? Buenos días, profesor y compañeros, todos. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, muy bien. Ok. Bueno, hoy ya voy a exponer el problema 10 de cronometría. Un reloj se adelanta 5 minutos cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea una hora? Lo primero que vamos a hacer es convertir horas en minutos. 8 horas lo multiplicamos por 60 minutos, ya que sabemos que horas son 60, y nos sale 480 minutos. Colocamos 480 minutos más, digo, disculpe, igual a los 5 minutos adelantados. No sabemos el tiempo que se transcurre, así que coloquemos X. Y como estamos convirtiendo horas en minutos, ponemos 60 minutos, ya que acá nos dice que equivale a una hora o dos. Bueno, ahora hacemos aspa simple, multiplicamos 480 por 60, igual a 5X. 5X que está multiplicando pasa a dividir, sacamos quinta, quinta 1, quinta 96, multiplicamos 96 por 60, nos da 5.760. Minutos. Pero lo tenemos que convertir a horas. Porque nos dice cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea una hora. Y sabemos que 96 horas equivalen a 4 días. Gracias. Ya, a ver, Araceli, permíteme un momento, por favor, retrocede para poder leer el problema y después ver la resolución. A ver, un momento, voy a hacer captura de pantalla para poder entenderlo. A ver, un momento. Ya, Araceli, ¿puedes pasar a la resolución, por favor? ¿Puedes pasar a la resolución, por favor? Araceli, ¿me escuchas? Ya, a ver, un momento. Sí, pero sí la escucho. Ya, un reloj se adelanta 5 minutos cada 8 horas. Ya, 8 horas por 60, 480 minutos. Luego, a ver, un momento. Ya. Ya. Un reloj se adelanta 5 minutos cada 8 horas. Ya, hiciste la resolución en una hora y 60 minutos, 480 minutos en total. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea de una hora? Ya. Ojo, observaciones, Araceli. Lo de acá, si bien nosotros lo llamamos ASPITA, aplicamos ASPITA, el nombre es regla de 3. ¿Ya? Acá donde has colocado ASPA simples, le llama regla de 3. Entonces, segundo, tienes que colocarle acá, arriba de 480, ¿qué es lo que estás, qué magnitud estás evaluando? ¿Qué magnitud? ¿No? Tiempo, no sé, días. O sea, bueno, en ese caso tiempo, ¿no? Puede ser días, horas, minutos, segundos. Tienes que indicarlo. De lo contrario, yo no sé qué magnitudes son. ¿Bien? Ahí hay que hacer una corrección. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea de una hora? Mira, acá, a ver, ¿sabes lo que vamos a hacer, Araceli, para poder entendernos mejor? Deja, permíteme, puedes cancelar la compartición para que yo, en este caso, pues, proyecte tu trabajo y hagamos las correcciones necesarias, ¿ya? A ver, bien, un momento. Vamos a descargar. Ya, Araceli, no me has enviado el trabajo, ¿cierto? Voy a... Se lo mando por este mensaje que ya, ¿te parece? Ok, ok, envíalo, por favor. No, voy a ampliar el plazo. Voy a colocar hasta la nueve con diez. Permíteme un momento. Ya, justamente ese inconveniente nosotros queremos evitar, ¿no? Mira, queremos corregirlo rápidamente, pero si no tengo la PPT a la mano, estamos atados, ¿no? Ya está, Araceli, puedes subirlo. A ver, a la brevedad, por favor, para poder hacer la corrección, ¿ya? Lo voy a corregir, pero ustedes tienen que ver lo que hago, ¿ya? A ver, Araceli, estamos a la espera. Las personas que aún no han expuesto, este... Bueno, entiendo los jóvenes que no tienen micrófono, no hay ningún problema. Y respecto al joven que se le llamó y se conectó tarde, ya es este... Ya lo vamos a hablar después, también, ¿ya? Al final. Profe, ya se lo envió. Ya, a ver, un momento. Vamos a revisarlo. Acá está. Ya lo estoy descargando. Bien. A ver, ¿me confirman si pueden ver la PPT? ¿Me confirman todos? Sí, pero... Ok, ya acá está el problema. Vamos con la resolución. A ver, vamos a ver qué colocó acá su compañera. Vamos a entenderlo, ¿no? Dice... Ok, un reloj se adelanta ocho minutos cada... Se adelanta, perdón, cinco minutos cada ocho horas. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea de una hora? Ya. Ya. Entonces, para entendernos... Para entendernos... A ver, un momento. Voy a copiar este enunciado, ¿ya? Voy a copiar el enunciado. A ver, un momento. Lo vamos a copiar dentro de la hoja donde está la resolución para poder entenderlo. Ya. Ok. Ya, ahí está. Mucho mejor. Listo. Dice lo siguiente. Un reloj se adelanta cinco minutos cada ocho horas. ¿Cuánto tiempo se deberá... Bueno, cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea de una hora? Entonces, acá lo que tenemos que colocar... A ver, chicos, ayúdenme, por favor. ¿Qué vamos a colocar acá arriba? Un reloj se adelanta... Ya. Este es el tiempo transcurrido, al parecer, ¿no? Tiempo transcurrido. Y acá, al costado, voy a colocar el adelanto, ¿no? Y ahora vamos a interpretarlo. Un reloj se adelanta cinco minutos cada ocho horas. Ya, perfecto. Y el adelanto, entre paréntesis, en minutos. Y por acá, el tiempo transcurrido... Bueno, también los hechos minutos, ¿no? No hay problema ahí. Ya. Colocamos acá. Minutos. Ya. Ok. Se adelanta cada ocho horas, ya, 480 minutos. El adelanto es de cinco minutos. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el adelanto sea de una hora? Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Sería 480. Claro. Por 60. Entre 5. Sale 5760. Al final, lo has dividido, entiendo, entre 60 minutos, ¿no? A ver. ¿Cuánto sale? 5.760 entre 60, correcto, 96. Y como las claves no están en horas, entonces se equivale a cuatro días. Correcto, correcto. Ya. Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, acá un detalle importante, bueno, yo sé que Araceli lo entiende, es para los demás. ¿No? Su compañera me dice, ¿no? Profesor, X me sale, ojo, indica siempre también a Araceli acá el tiempo. ¿Qué unidad es? Te salió en minutos. Ok. Te salió 5760 minutos. Ok. Araceli dice lo siguiente. Bueno, este, lo voy a convertir a horas. Entonces digo, por una hora entre 60 minutos, ¿no? Y ahí va reduciendo. Minuto con minuto se va. Me quedan horas. Y luego me dice, profesor, yo no quiero en horas, quiero en días. Ok. Entonces, multiplico por, en este caso, un día sobre 24 horas. Y acá, horas con horas se va. Y ahí resuelve, ¿no? Y ahí justamente que va dividiendo 5.760 por 1 por 1, entre 60 y entre 24, ¿no? Y al final le sale 4 días, ¿ya? Cuidado con esa conversión. Bien. Nada más ese detalle. Recuerda que a lo hecho acá se le llama regla de 3, ¿ya? Es una regla de 3. ¿Está bien, Araceli? Sí, profesor. Y aquí, por favor, siempre traten de colocar el enunciado acá arribita de la resolución. Porque estar cambiando de PPT dificulta un poco que podamos entenderlo, ¿ya? Es que como se ve, no alcanza. Es demasiado. Tal vez achicando un poco los números y el cuadro acá puede ser. Ya, muy bien, muy bien, chicos. Ya, listo. Gracias, Araceli. Ahora voy a colocar tu nota, ¿ya? Borramos. Borramos, borramos. Un momento. Listo. A ver, vamos a colocar a Araceli Galindo. Un momento, por favor. Vamos colocando la nota de su compañera. Muy bien. Listo, Araceli. Ya acuerde tu nota. Ya, entonces, a ver, Pierre, te escuchamos. ¿Qué pasó? Dígame, profe. ¿Qué pasó, Pierre? Te hemos estado esperando. Ah, el profe tenía mala conexión. Por eso era. Desde ayer. Desde ayer a las... Ok, este, para creerte. Aquí es importante, ¿no, Pierre? Este... Pierre, todas las clases anteriores yo te he estado llamando en clase. Te he estado escribiendo por chat y te vi y te encontraba conectado. Cada vez que hablaba, hablaba, hablaba. Pero en micro, no sé qué pasaba. Se estaba apretando el micro. Y, o sea, aparecía como un micrófono prendido. Y está acá, habla, profesor, profesor. Pero esos son dos puntos. Un punto, que tu micro siempre sale apagado. O salía apagado. Segundo, que yo te escribía por chat. Es más, hablé con tu tutora. Te escribía por chat a las 8 con 15, 8 con 20. Y nada más respondías. ¿No? Hasta que terminé la clase. Es más, nunca más respondías, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía, Pierre? Ojo, por chat. Te escribía por el chat. Como yo tenía, como tenía para hablar, por eso no escribía chat. Por eso estaba que hablaba, hablaba. No, 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 no entiendo tu explicación. O sea, yo entiendo. Ok, tengo problemas con audio, pero te estoy escribiendo por chat, por chat personal, ¿no? Entonces, este, el mensaje te llegaba a ti, nada más. A nadie más del salón. Entonces, yo esperaba tu respuesta, pero no mencionabas nada. Claro, profe. O sea, le... Sí vi su mensaje, pero yo hablaba. En ese momento yo estaba hablando. Pero creo que usted no me escuchaba. Bueno, Pierre. Que siempre me pasa. A ver, Pierre. Comparte tu pantalla para que expongas, ¿no? Eh, profe, ¿usted la puede compartir? Sí, claro. A ver, un momento. Ya, ya está la pantalla compartida. A ver, un rato. Espera, que todavía no me aparece. Creo que... Ya. Ya. Y te resumen parecido. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. Hoy día voy a resolver un problema de cronometría. El problema nos dice de que un reloj marca a las 8 con 36 y hace 3 horas que se adelanta 5 minutos cada 18 minutos. ¿Cuál es la hora verdadera? Bueno, acá tenemos que hacer la regla de 3, donde dice que se adelanta 5 minutos, ponemos 5 minutos y también cada 18 minutos. Entonces, acá, el costadito de 5 minutos le ponemos 18. Y como no sabemos, 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 no sabemos el, 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 X por 18 es igual a 18X es igual a 5 por 3 por 60 sacamos la sexta de 18 y sacamos la sexta de 60 la sexta de 18 es 3 y la sexta de 60 es 10 una pregunta ¿qué significa la primera columna y qué significa la segunda columna? magnitudes, ¿qué magnitud representa la primera y la segunda? porque no entiendo ¿la primera magnitud? sí, correcto, ¿qué significa? porque no veo nada arriba solamente has colocado adelanto pero no sé qué significa la primera ni la segunda la primera era 5 minutos no, claro, ¿pero qué representa? ¿qué es? representa a la hora o sea, como la hora es decir la hora es decir son las 3 y media 4 y media esa es la hora bueno, está que está adelante o sea, se adelantó 5 minutos y ahí ponemos 5 minutos ya, entonces a eso se le llama adelanto no está sí ya, segunda columna el de 5 minutos es adelanto y la del otro y la del otro es ¿cómo se llama? en esta columna ¿cómo se le llama? tiempo, tiempo es profe tiempo creo sí, tiempo, tiempo ¿pero qué tiempo? de tiempo en minutos claro, ¿pero qué tiempo? ¿qué tiempo? claro, pues el tiempo hay diferentes tipos de tiempo tiempo transcurrido tiempo que falta transcurrir ¿no? tiempo con adelanto tiempo con retraso ¿qué es? ah, es no sé es que me cojo los nervios o sea, yo les digo tienen que especificarme las cosas tiempo por minutos creo que no, no, Piero bien, Piero te queda 30 segundos es que esa parte como que no me sé ese tiempo porque de ahí parte todo recuerda que es una explicación ¿no? más allá de llegar a un resultado es que tú expones algo porque tengo entendido que ya lo dominas por eso los he hecho sí o sea no pensaba de quién va a tomar esa pregunta no, definitivamente yo les dije expliquen paso a paso ustedes son los que exponen ¿no? bueno, Pierre se acabó el tiempo ¿ya? bien, chicos no, ya terminamos ya son las 9.21 bien, ahí terminamos voy a colocar una nota pues en función a tu a tu exposición a tu presentación ¿ya? bien, chicos eso sería todo gracias les agradezco por su tiempo bien muy buenos trabajos de verdad felicitarlos la mayoría tiene excelentes notas bien me despido jóvenes cuídense mucho buen día a todos adiós chao, chao cuídense mucho las notas están publicadas solamente me falta la de Eros, Pierre y por acá la de Iván ¿ya? chao, chao gracias cuídense chao, profe chao 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 chao